Esta semana se han dado cuatro episodios en los que los políticos han demostrado, han dado alarde de la pasta de la que están hechos. Cuatro episodios lamentables que muestran su poca consideración hacia los ciudadanos, su irresponsabilidad y la arrogancia que les llena, tal vez por el cargo y el poder que ostentan, otra vez porque esa arrogancia la tienen desde antes. En este vídeo vamos a analizar precisamente lo siguiente. ¿Son los políticos el reflejo de cómo somos nosotros en la sociedad? ¿O es que la política y el poder corrompen hasta el nivel que cuando una persona llega a un determinado cargo se siente por encima de la ley y cree que puede actuar de cualquier manera, incluso irrespetuosa, hacia aquellas personas que le votan y que les pagan el sueldo con sus impuestos? Lo vamos a ver hoy en este vídeo. ¡Vamos! Bueno, hay cuatro episodios que han sucedido esta semana. El primero de todo, lo vamos a ver, es el siguiente. Lo protagonizan Irene Montero y la presidenta de las Cortes de Aragón, que pertenece al partido Vox. Vamos a ver qué es lo que sucede. Irene Montero le dice a la presidenta de las Cortes. Le saluda. Estoy encantada de poder encontrarnos aquí en un evento para defender precisamente el derecho al aborto, el derecho a la educación sexual y los derechos feministas. Y luego, manteniendo la distancia, da un paso al lado y saluda dándole la mano a la persona que está al lado de ella. Es Irene Montero que le niega la mano a la presidenta de las Cortes. La presidenta de las Cortes está ahí, Irene Montero que llega y debería de venir de ella, de Irene Montero, por protocolo, el invite a dar la mano o un saludo. Desde luego, es un comportamiento que podríamos clasificar como bastante arrogante y quizás fruto del orgullo o de la hostilidad hacia esa persona, entendiendo también que la declaración de Irene Montero, lo que Irene Montero le dice a esta diputada, es precisamente todo aquello en lo que sabe Irene Montero que la diputada está en contra. Entonces, primero utiliza la ironía de manera sarcástica, después le niega la mano, la ningunea y pasa a otra persona a saludar a otra persona. Este es un comportamiento que debemos de esperar de una persona que ocupa un cargo político. Desde luego, deberíamos esperarnos que sean modelos de un comportamiento ejemplar, modelo de conciliación, modelo de mantener a la sociedad unida. Cuando, sin embargo, a través de estos comportamientos lo que están haciendo es crear división. Lo que están demostrando es que si tú eres de Podemos y ella es de vos, no podéis estar juntos, no debéis de estar juntos, no debéis ni siquiera tocaros. Es lamentable que este ejemplo, es peligroso desde mi punto de vista, que este ejemplo cale en la población. Porque los políticos deben de entender que son ejemplos para la sociedad. Su comportamiento es visto a diario por parte de todo el resto de ciudadanos. Y si los ciudadanos ven que ellos se desprecian de esta manera, los ciudadanos entenderán que el desprecio cabe en las relaciones. Y que hay que mostrar, de partida en lugar de la cordialidad, el desprecio, fruto de la ideología y del desentendimiento. Y la poca voluntad de buscar puntos de acuerdo. Si esto cala en la sociedad, tendremos una sociedad cada vez más separada, más hostil entre partes que se consideran que están una en contra de otra. Desde luego, esto no ayuda a la convivencia, no ayuda a la convivencia social, a la concordia y, por supuesto, a la educación. Porque, bueno, independientemente del hecho de que podamos tener ideas diferentes, yo creo que es bueno, en todas sedes, ya en la política, o incluso en una comida familiar, o en una comida de negocios, poder mantener la cordura y poder llevar un diálogo, exponiendo cada uno sus ideas, sin por qué llevarlo al territorio personal. Llevar al territorio personal, como está haciendo aquí Irene Montero con este episodio, es, desde luego, trasladar a la sociedad la legitimidad para que también los civiles actuemos de esta manera. Lo cual nos llevará a tener una sociedad cada vez más dividida y más crispada. Pero no es lo único. Fíjate lo que va a pasar después. Ángela Rodríguez, pansecretaria de Estado para la Igualdad, sí que le tiende la mano a la presidenta de las Cortes, pero ella no le extiende la mano, le niega el saludo. Entonces, claro, aquí estamos viendo que la persona víctima, por así decirlo, de ese ninguneo, a su vez utiliza ese ninguneo contra una compañera que sí que le muestra el darle la mano. Desde mi punto de vista, también es un comportamiento hostil por parte de la presidenta de las Cortes, y en este caso, desde mi punto de vista, tendría que haber dado elegantemente la mano, y eso hubiese permitido delatar a Irene Montero por su actitud y no caer en la misma actitud de Irene Montero, no hacerle el juego. Pero también esto es demostración de lo que sucede a gran escala en la sociedad y lo que nos sucede a diario. Alguien nos falta el respeto, y por habernos faltado el respeto, esto muchas veces nos otorga casi el derecho de considerar que nosotros también podemos faltarle el respeto a un tercero. Y si esto se extiende como una cadena, ¿qué sociedad vamos a contribuir, construir? ¿Qué estamos haciendo si el hecho de que alguien nos ningunea nos lleva, a nuestra vez, por así decirlo, a considerar que el ninguneo puede ser una forma de relacionarse? Es demostración de que el ejemplo que dan los políticos se puede extender como mancha de aceite en el comportamiento de los ciudadanos, y lo peligroso que puede ser el hecho de que los políticos manifiesten ciertas actitudes, ciertos comportamientos, porque al final los ciudadanos nos vamos a considerar en derecho de funcionar de la misma manera. Esto es el primer episodio, y vamos al segundo. Cámara de los Diputados... Veo que los parlamentarios del Grupo Popular me reciben con alegría. Espero que la conserven los próximos 30 minutos. Oscar Puente, actitud de matón de colegio, amenazando... Más que amenazando, es como insinuando, ¿vale?, de manera irónica, con esa mirada así, ¿no?, de superioridad, y diciendo irónicamente, me reciben con alegría, espero que la mantengan durante la próxima media hora. Como adelantando, ¿eh?, que va a lanzar una cantidad de cosas, ¿no?, que les harán daño. La verdad que es una actitud muy lamentable por parte de una persona que habla desde un escaño, repugnante desde luego todo su discurso, vamos a ver alguna parte. La bancada del Partido Popular, por otro lado, gritándole a Pedro Sánchez, cobarde, ¿no? ¿Es esto lo que se espera de unos políticos que están pagados ahí por el suelo de los ciudadanos, que utilicen esta forma casi de estadio, ¿no?, de ultras, a la hora de hablarle a un político? Por muy repugnante que te pueda resultar Pedro Sánchez, creo que tu escaño como diputado te obliga a mantener un cierto nivel, una cierta educación. No es un patio de colegios, no voy a permitir, no voy, no aceptaré ningún insulto. Escuchar a parlamentarios gritarle cobarde, cobarde al presidente del gobierno es algo que no esperaba escuchar de ustedes. De ustedes, de ustedes que están liderados por un parlamentario que eludió acudir a los debates en la campaña electoral porque le entró una lumbalgia. ¿Se acuerdan ustedes? El valiente. Yendo a lo personal, yendo a descalificar, y luego me sorprende que una persona que utiliza la ironía y las preguntas incómodas para pinchar a una persona sea objeto de su propia estrategia verbal entrando en un tren por parte de un ciudadano, de un civil, que le paga con la misma moneda, con el mismo comportamiento que él ha tenido desde el escaño. ¿Qué podemos esperarnos, Oscar Puente, si este es el comportamiento que un diputado manifiesta ante la Cámara, ante los ciudadanos? Primero, lo que está diciendo al resto de los ciudadanos es que los políticos se pueden despreciar, son materia de desprecio. Y segundo, si este es el ejemplo que das, no te espere que te traten diferente si tú mismo eres modelo de esa forma de hablar, de esa forma de dirigirte a las personas. Y encima, como diputado del Congreso, te esperas que te deban de tratar de otra manera en la calle. Pues actúa, inicia, inicia tú, por dar el ejemplo, a funcionar de una manera respetuosa con tus propios compañeros, porque son compañeros, aunque la piensen diferente, otros parlamentarios, dialogando, basando el discurso sobre argumentos y no yendo a descalificaciones, a insinuaciones personales, porque al final todo aquello que tú muestras que haces, se te devolverá por parte de los ciudadanos tratándote de la misma manera con la que tú utilizas ese ejemplo. Otro episodio es el que ha protagonizado Herminio Rufino, Sancho del PSOE, y la persona que toma nota de los votos. Y ojo, cuidado, porque ahí tenemos el tongo. Vamos a verlo. ¿Quién es Herminio Rufino? Sí. No, perdón. Fíjate, se equivoca con el voto, diciendo sí cuando tenía que votar, ¿no? Y es la misma persona que está haciendo el recuento de los votos que le corrige. Sí, no, y después hay todo un batiburrillo acerca de si había dicho bien o no el nombre con el fin de qué, de justificar que él vuelva a votar porque se había equivocado con el nombre. Vamos a verlo. Perdón. Sancho Iniguez Herminio, perdón. Disculpen, por favor. Disculpen. He pronunciado mal su apellido. Y aquí se trata de hacer el tongo diciendo que había pronunciado mal su apellido con el fin de que vuelva a votar. Y lo curioso de esta votación, que al final el voto se quedó nulo, si no me equivoco, es que cuando se vota por la voz, el voto es vocal, cabe la corrección. Es decir, se puede corregir el voto. Pero cuando el voto es electrónico, el sistema informático impide que se retroceda la votación. Ya había pasado con otros diputados. Sin ir muy lejos, creo que era la reforma laboral de Yolanda Díaz que salió, si no me equivoco, salió con un voto erróneo del Partido Popular. En este caso, el voto de Herminio, digamos, no... Herminio Sancho no hubiese alterado el resultado, pero quién sabe, si se hubiese equivocado otra persona más, o algunas personas más, a lo mejor dejó ese resultado en vestido, ¿no? Pero a mí lo que me resulta increíble es que, utilizando la tecnología, el voto no se puede retroceder, y utilizando la voz, sí. Como si el medio a través del cual se realiza la votación cambia, altera el resultado. Eso no debería de ser así. No es justo, con diferencia de los ciudadanos, que la tecnología o la modalidad a través de la cual se vote altere, de alguna manera, el resultado de los votos. Al igual que me parece una falta de respeto hacia los ciudadanos, que un diputado, en el momento en el que debe de votar, no tenga la concentración, que esa es su responsabilidad, básicamente, para cosas tan importantes, no tenga la concentración para hacerlo bien, ¿no? Es como si en la final de los 100 metros llanos, uno de los corredores sale un poquito más atrás y pide que se vuelva a repetir el disparo. No, mira, tú has entrenado, has llegado ahí, a esa final de los 100 metros, la pistola dispara y tú tienes que correr. Punto. Y si te has equivocado, es responsabilidad tuya. Y es increíble cómo se ha tratado de tergiversar, por parte de la persona que estaba recogiendo los votos, buscándola con artimaña, la posibilidad de retroceder a este voto. Es increíble, y en ese sentido me parece poco respetuoso, con diferencia de los ciudadanos, que se trate de amañar las cosas de esta manera, ¿no? Y sobre todo que las personas que estén ahí no estén concentradas y atentas en el momento en el que tienen que votar y tienen que administrar el poder que les hemos otorgado. Señor presidente, creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno y es que le tocara un concejal a otro en tono amenazante como me ha tocado el señor Biondi la cara tres veces. Ya sabemos el... No, y sobre todo... ¿Cuál es el silencio? Está hablando el alcalde, por favor. Señor presidente, es que el señor Biondi ya ha amenazado a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás. Y señora Maroto, espero que tome medidas, porque jamás se puede tocar, como ha hecho él, tres veces en la cara. Tocar tres veces en la cara en Italia es un gesto mafioso. Es un gesto que hacían los padrinos a personas que iban a sentenciar. Desde luego, en el lenguaje no verbal de la Sicilia, la Sicilia antigua, quizá no tan antigua, esto es un gesto amenazante. Y desde luego lo es también entre político. ¿Por qué tienes que tocarle a una persona? ¿Por qué si un pico es una agresión sexual? ¿Esto entonces qué debería de ser? No se sabe tampoco lo que se han dicho, pero ha hecho referencia, Almeida, a otra situación en la que ese concejal había amenazado a otras personas dentro del pleno. Desde luego, es un reflejo de que a la política muchas veces llegan matones, llegan personas realmente repugnantes. Y esto se debe a cómo está estructurada la misma política, la ley de partidos. Al final, las personas no son elegidas por los ciudadanos. No entran en la lista elegida por los ciudadanos, sino que vienen a dedo por parte del jefe del partido, la persona que tiene la mayor autoridad. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué es lo que promueve esto? Lo que promueve es que dentro de los partidos políticos, dentro de las estructuras jerárquicas de los partidos políticos, la persona que mejor consigue enmedrar para trepar dentro de la estructura organizacional y subir y acumular poder, llegan a hacerse con determinado cargo, llegan a estar presentes en las listas y a ser votados. Y casualmente, o no casualmente, las personas que más son capaces de medrar y trepar en las estructuras organizacionales hacia puestos de mayor poder suelen ser personas maquiavélicas, suelen ser personas que son capaces de coaccionar, que funcionan a través de la insinuación, de la ironía, del sarcasmo. Son personas narcisistas, son personas que, a fin de cuentas, son capaces de utilizar a los demás para seguir subiendo. Y es natural que, al final, a las listas de los partidos políticos lleguen personas con actitudes que son como aquellas que estamos viendo en estos vídeos. Personas que no tienen consideración alguna por el cargo que tienen, sino que son movidas casi exclusivamente por la ambición, por la sed de poder, y que cuando llegan a ostentar cargos por lo que se hacen visibles, quedan patente su actitud, queda patente su estilo de comunicación, y queda, lamentablemente, patente el ejemplo que dan a los ciudadanos para que los ciudadanos, primero, les traten a los políticos tal como los políticos se tratan entre sí, y segundo, asuman que esa actitud es una actitud natural, porque si eso lo hace una persona que tiene tanto poder y que debería representar las instituciones, ¿por qué entonces yo, como ciudadano, no me puedo permitir lo mismo? Al final, esta es una espiral de mediocridad que se va haciendo cada vez más grande, en la que los políticos, en la que los matones, llegan a la política, a través de la política se convierten en ejemplo, y a través de ese ejemplo hacen pedagogía para que el resto de ciudadanos asuman como naturales esas actitudes de matones. Y al final, lo que estamos teniendo es una sociedad cada vez más dividida, cada vez más crispada, y con cada vez más dificultades para buscar la conciliación y tratar los conflictos de manera educada. Este es mi punto de vista, pero me gustaría conocer el tuyo. ¿Crees que los políticos son el reflejo de cómo somos nosotros los ciudadanos? ¿O crees que los políticos, por ocupar un puesto de poder, el mismo poder les pervierte? ¿O crees las dos cosas? ¿O crees, como yo, que se trata de una espiral que se retroalimenta y que nos lleva cada vez a más mediocridad? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito que le des a like. Si crees que puede ayudar a interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque saldrán más vídeos como este y saldrán muy pronto. Con esto es todo. Un beso. Hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!